Máquinas Máquinas ¿No? Vale, vale, va bien Bueno, Buena tarde a todos y todas Y bienvenidos a Espai Fluid de Valencia No, no, no No, 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 no hay marcador No hay cistelles Verdad que el fin del presid Verdad que socis de fa 20 años Javi Us han equivocado, tios No, va Bona tarde a todos y todas y bienvenidos a la Plaza Sant Joan Bienvenidos al pregó de la Festa Major de Lleida ¿Qué? Com a casa, no? Aquí, aquí no nos podemos ficar Que ya jugabas que quería que había muchas caídas Ya ves que ya ni era Bueno, estamos aquí porque Porque hoy el nuestro entrenador, el capo, del general Encuentra Meymun, es el protagonista y él ha de dar el inicio al pregó de la Festa Major de Lleida del 2023. Festa Major, yo recordaría de la Festa Major, cuando tenías al carrer Major, venían los gigantes, el marraco, que tenías el chumet al marraco, las filetes, cuando tenías al camp de Spoff. Cuando ya eres más grande, podías ir de concert, el primer concert que tenías solo, ahí al camp, sin sus papis, aquel, aquel, ¿eh? Marc, aquel te lo conoces, ¿eh? Y bueno, os diría mis cosas, pero como que no me he hecho tan grande, pues igual hay muchas cosas que te voy a decir. Como por ejemplo un pregó, yo nunca había visto en un pregó, pues este es el primer año y espero oírlo mucho. Pero bueno, estos son top records, así que a gaudir la Festa Major. ¿Vale? 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 de la ciudad, el señor Miquel Cuello. Bona tarda a tots i a totes. Seu mirar quina música. Avui comença oficialment la festa major de Lleida. Com sabeu, la ciutat estarà immensa fins al 14 de maig en un esclat de joia, convidem la ciutadania a suatir al carrer, a saltar, a ballar, a emocionar-nos junts i juntes en aquest espai públic, que és de tots i totes. La festa major de Lleida segurament ens porta records de la nostra infantesa i si us fixeu en el cartell d'en Guany, que ha fet el matí a escoltar, d'alguna manera en el cartell d'en Guany també, d'en Guany, perdó, també ha un record d'aquella mirada d'infant. Volia dir-vos que, com a novetat, el dissabte 13 de maig s'incorporarà el Seguici del Marraco, que sorgeix en una proposta del grup del Seguici i que vol generar un espai de participació per als més minuts en una seracabila i passada de llunyment en què participaran colles de la ciutat. Volia dir-vos també que les rebelles seran uns actes multitudinaris, però avui som aquí per obrir les celebracions oficials, un acte important, com és el Seguici. Un acte important, amb un pregó important. Guany tenim l'honor, la satisfacció, la immensa alegria que sigui Gerard Encuentra, un entrenador de MSG Força Lleida, una persona, un equip i un col·lectiu que tantes i tantes alegries ens ha donat i esperem que ens continuï donant. Un lleidatà que representa perfectament els valors de l'esport i que, deixa'm dir-t'ho, Gerard, no sé on ets ara, però veig, estàs allà al forç, molt bé, però la Gerard ja pots començar a venir. Permet-me que et digui que ets un orgull per a tots i per a totes. Joventut, treball i talent són les paraules en què jo definiria Gerard, unes fortaleses, Gerard, que tu poses al servei de la ciutat i liderant aquest projecte esportiu, perquè tots i totes ens hem tornat a il·lusionar. Moltes gràcies a tots i a totes. Molt bona festa major i Gerard ja pots venir a totes. Gràcies. Ara sí, donem-vos un fort aplaudiment i una gran benvinguda a una persona que ha canviat la forma de viure el bàsquet en aquesta ciutat en aquests últims anys, que ha fet el bàs, no, un infern, sobretot gràcies a les seves tècniques, dos collars. Un fort aplaudiment a l'on Gerard encuentra Beymut. Gràcies. Gràcies. ¡Gracias! 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 que nos defineixen los lleidatans y las lleidatanas. El de no rendirnos mai ni caure en el desany, pero no lo gran que siga esta la dificultad. Hemos tenido equipos que van a llegar a la heli, portando el nombre de la ciudad de Namún, y hoy ya son historia. Pero de sus centros hemos nacido nuevos proyectos que con el esfuerzo y la ilusión de sus dirigentes aconseguiremos volver al más alto tarde o tarde. Yo tengo la suerte de participar en estos proyectos y puedo comprometer cada partido, tanto si jugamos en el barrio del norte o en otras ciudades, la implicación y la escalfa de la llan, de Lleida. No hemos sentido más sordes, como la lleidatana que soy, es quelcom que me hace sentir orgulloso de la gente de la mi ciudad. Bé, deixem l'esport perquè aquí podria estar xerrant xerrant i no acabaríamos. Nos trobamos al caldo de la Seu Vell, el nuestro monument más emblemático y patrimonio de la nuestra tierra. Como bien sabemos, al largo de los años ha estado testimonio de los esdevenimientos que, a través de las generaciones, han aburado el nuestro carácter y la nuestra identidad. Amb l'orgull de pertanyar a esta gran ciudad i amb l'orgull de ser lleidatans, disposem-nos a participar i fugir dels actes i celebracions d'aquesta Festa Major. Lleidatanes i lleidatans, tal com va dir un gran entrenador, sortiu i disfruteu. Bona Festa Major! Fla, 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 Fla. Bé, és... Bé, per mi, una gran persona. I aquest el sí per despedir i abans que actuï la ponent Big Bang, fem d'aquest inici de la Festa Major un petit Paris 9. Bé, i abans que us la sabeu tots. Javi, direc. Bona Festa Major! Bona Festa Major! Bona Festa Major! Bona Festa Major! ¡Gracias! 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 Yo entenc que no solo en esports, sino que he de hablar de toda la profesionalidad. Un gran trräng Un gran trhon Un gran tr craft Un gran trance y un gran tracer looking高 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy interpretaremos una pieza de un pocito y otra, que están lanzando estos recopos. Una es un clásico de Kellington, como ya lo hemos dicho, Contontail, y la otra es la sintonía de una serie de chicos animados prehistórica, tanto por el tema como por el Dios que va a esta feta. Contontail. 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 Contintérieur. Context. Contおお cambiado de espacios. Context. 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 ¡Gracias! 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 La cançó aquesta de la sèrie, Los Piga Piedra, t'ha fet amb els mateixos acords que el Ruy de Chiches. I ara mateix, senyores i senyors, tinguem el plaer de presentar-los la nostra canta. ¡Gracias! Que ens interpretarà How High the Moon, amb arranjament de Gélimón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Es cierto que un clásico de los crudones, con un tema de Yves Martin, organizado por Nelson Briller. You're a good work, sin somebody love you. No es de mí, sin que yo algo que te estime. You're a good work, sin somebody love you. No, 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 no. I've been missing your mother, no, 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 no. You're a good work, sin somebody, you're never changing. You never shut, you're so slow chillin' around. You know I've always come to start, when it laughs you. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora continuamos con un otro tema solístico, en cambio el tripiano de la trompeta, el instituto de San Miguel. Y ahora continuamos con un intercambio de la banda más veteran, con un intercambio más joven, con un intercambio más joven. Y ahora continuamos con un intercambio más joven. ¡Gracias! 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 es la rechadón, y digo, eso me parece que os asignan. Id un minacín y fiteid gota suí. 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 ¡Gracias! 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 Estamos muy agradecidos de ser nosotros aquí y ahora sí acabamos con un último tema de Snarky Papi con Michael Lick que se titula Lingus. Snarky Papi Snarky Papi Snarky Papi Snarky Papi ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.